Estamos ordenando la casa primero, hemos estado posicionando subalcales en Tumupasa, en San José de Chupiomona, nombrando directores y estamos organizando, viendo los informes que nos han dejado, tratando de descongelar las cuentas, están bloqueadas, habilitando la firma, en fin, una serie de actividades que nos da mucho trabajo. ¿Esto le trunca el desarrollo del municipio? Mire, todo cambio es importante, creemos que el cambio debía haber sido una transición transparente, no se pudo, porque había un alcalde interino aquí, que también había otro en La Paz, por medio de una oficina de enlaces, con las cuentas bloqueadas, en fin, todo complicado, estamos tratando de solucionarlo para que San Buenaventura retome el camino, el progreso del trabajo. Va a ser complicado, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué se bloquearon las cuentas de este municipio tal? Se bloquearon las cuentas porque, no, por falta de informes de la gestión pasada, del año 2020, entonces no se presentaron los informes al Ministerio de Economía, y automáticamente el Ministerio las bloquea. ¿Usted como alcalde municipal va a presentar este informe para poder desbloquear estas cuentas, alcalde? Sí, claramente unos dos días antes de que nos posesionemos, el anterior alcalde dio su informe, están ahí los informes, lo vamos a remitir, me imagino que ya están aprobados con la OTB, lo vamos a remitir al Ministerio de Economía para el correspondiente procesamiento allá. ¿Qué es lo primero que va a hacer el alcalde una vez desbloqueadas las cuentas? Empezar a pagar a los empleados porque se debe sueldo, se debe salario, eso es injusto que no se le haya pagado a la gente que trabaja. Ver las prioridades que son salud, educación, los profesores, enfermeras, médicos que tenemos, y en fin, las actividades primarias que hay, las pequeñas. ¿Económicamente cuánto maneja este municipio? Económicamente eran 12 millones antes de la pandemia, ahora el POA de este año se tenía que ejecutar con 7 millones 200, esperamos que cumpla eso por lo menos para ver qué podemos hacer con ese POA que está allá en ejecución. Queremos saber cuánto han ejecutado, cuánto quedaría por ejecutar tras que tengamos las cuentas abiertas. ¿El tema de salud cómo está acá? El tema de salud está más o menos marchando porque tenemos buenos médicos, buenas enfermeras, aunque hay un poco de descuido, que probablemente la cuenta de salud no se ha bloqueado, pero don Javier Delgado retiró hace un mes 39 mil bolivianos y seguramente ha estado retirando, no sabemos. Vamos a saber estos días cuánto se retiró de salud, ya que aquí no había un centavo al hospital. ¿El tema del medicamento cómo está en el municipio? Acaban de salir de aquí del despacho de gente que ha venido a cobrar, han sacado remedios, se debe harto de remedios, se debe a la caja de seguro, está todo complicado, pero como les digo, para todo hay solución.